Os damos la bienvenida a la Virtual Soul. Gente de arte, diseño, programación o cualquier otro campo de los videojuegos, quiero que sepáis que si estáis aquí es porque sois lo mejor de lo mejor y os necesitamos para llevar a cabo los mejores eventos que esta universidad haya visto en mucho tiempo. Debéis tener en cuenta, sin embargo, si somos una asociación muy seria, donde trabajamos sin descanso y, por supuesto, totalmente libres de todo tipo de riesgo radioactivo.